Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Una de las ventajas de vivir en un mundo interconectado es que podemos saber qué dicen y piensan los demás sin tener que movernos de nuestro hogar. También lo que sienten, y es por eso que a veces nos vemos en la necesidad de filtrar nuestras opiniones para evitar lacerar los sentimientos de ciertos grupos. A esto se le pudiera llamar corrección política. ¿Qué es, cómo funciona y en qué nos afecta? El día de hoy, lo vamos a descubrir. ¿Qué es la corrección política? Para que lo entendamos mejor, vamos a imaginar una enorme espada de doble filo. Ambos lados pueden hacer daño con la misma intensidad si no se sabe manipular. Por un lado, tenemos a las personas que creen que la corrección política es un mecanismo de censura y restricción de la libertad de expresión que pone límites lingüísticos que conducen inevitablemente a la autocensura y restricciones de comportamiento. Por otro lado, están los que creen que la corrección política es un epíteto para detener los intentos legítimos de frenar los discursos de odio y minimizar las prácticas de discurso excluyente. El término corrección política es utilizado para referirse al lenguaje que tiene la intención de ofrecer la menor cantidad de ofensas, especialmente cuando se defienden grupos identificados por factores externos, tales como etnia, culturas u orientación sexual. Este término apareció por primera vez en el vocabulario marxista-leninista después de la Revolución Rusa en 1917. Ha ido evolucionando desde entonces, pero se volvió objeto de debate gracias a un hombre, Donald Trump. ¿Sabes que estoy totalmente fuera de la escritura ahora mismo? El nuevo negocio, ¿verdad? Hace unos años, una cuarta parte de la población estadounidense eligió a un demagogo sin experiencia previa en el servicio público para la presidencia. Donald Trump era un candidato cuya principal calificación era no ser un político. Rompió innumerables reglas tácticas con relación a lo que las figuras públicas pueden hacer o no. A lo largo de su carrera política, Trump criticó la corrección política culpándola de los grandes males por las que estaba atravesando su país. Posiblemente, por ese sentimiento reprimido, fue que gran parte de la población estadounidense eligió al magnate como presidente. Todas esas personas encontraron una voz que era capaz de decir sin tapujos lo que ellos sentían. Hagamos de América grande otra vez. Con esto, surgió algo que muchos llamaron el Efecto Trump, donde las personas defienden su superioridad racial por encima de otras etnias. El Efecto Trump se apoya de varias teorías, entre las que se encuentran el escritor francés Rémoux Rémousse, quien habla de le grand replasmé, quien afirma que las personas de un determinado país, en su caso Francia, estaban siendo reemplazados por personas de otras etnias. Una de las soluciones que ofrece Rémousse es expulsar del país a las personas de origen extranjero, aún hayan nacido en la nación y dominen el idioma. Por su parte, aquellos que ven la corrección política de forma peyorativa, consideran que es un virus que ha cegado la libertad de expresión y el debate abierto. La aplicación de la corrección política se ha visto más de manifiesto en el cine y en la televisión. Personajes que generalmente eran blancos o pelirrojos, hoy día han sido interpretados por personas de etnias negras. Esto es un problema, probablemente no. Los seguidores del cine y la televisión sabemos que no pasa nada con quien interprete el papel. Lo importante es la capacidad actoral. Pero las cosas se complican cuando la etnia juega un papel contextual. ¡Esto es un estigma! En 2019 se estrenó en Estados Unidos la serie de televisión Watchmen, basada en el cómic anónimo. Desde su lanzamiento fue un éxito total, alcanzando 26 nominaciones en los Emmy, llevándose 11 preseas a su casa. ¿A dónde está el problema? En el Doctor Manhattan, un personaje originalmente judío que terminó siendo interpretado por un actor afroestadounidense. Aunque el guión intentó justificar la razón del porqué del cambio y el actor Jahab Abdul hizo una excelente interpretación, no podemos negar la intención de introducir una inclusión forzosa en esta serie. Todo esto puede ser debido a que las leyes de ahora protegen a grupos tradicionalmente subrepresentados y la corrección política ha restablecido los estándares de civilidad. A pesar de esto, evidentemente la corrección política podría ser un arma de doble filo. Si bien está ayudando a muchas personas a ocupar un lugar inclusivo, ser políticamente correcto puede obstaculizar la capacidad de desarrollar relaciones afectivas. También podríamos ver a personas ocupando roles o cargos que están por encima de sus capacidades que si fuesen en una competencia directa no calificarían, pero al pertenecer a un grupo minoritario quedan automáticamente calificados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!